Manuel, no tan buenos que digamos aquí en la región Piura hay una tragedia en el distrito de Cachaque, en Huancabamba, porque se activó una quebrada, la quebrada de Limón, y ha caído un huayco, llevándose varias casas con familias enteras dentro porque los ha sorprendido en plena madrugada de hoy. Esta situación ha puesto en alerta a todos nosotros y el alcalde está pidiendo ayuda con helicópteros, el ejército para buscar a estas personas que algunas han sido arrastradas y otras encuentran, según nos refiere el alcalde Aldo Álvarez, están en zonas altas, gritando, esperando que los puedan rescatar en algún momento. Pasado desde la madrugada de hoy y hasta el momento no ha llegado la ayuda. Vamos a escuchar precisamente, Manuel, al alcalde, en este desesperado y dramático pedido que hace a las autoridades a través de los medios de comunicación. Bueno, la verdad de las cosas, nosotros hemos estado cerca, gracias a Dios, por aquí, y esto de un momento a otro se ha dado. El día de hoy una lluvia intensa fuerte, en la tarde ha hecho que esto se active, y pues este huayco, este deslizamiento, se lleve, esta plazuela se lleve a las casas, hay personas desaparecidas. ¿Cuál es el último reporte, señor alcalde? Personas desaparecidas. La gente, bueno, hay casas que están, prácticamente se han caído, se las ha llevado el huayco, personas... Ok. Sí, esa es la situación, y se espera que en estos momentos también llegue una comisión de salud, un equipo de salud, porque hay muchos heridos que han rescatado. Las imágenes son impresionantes de cómo logra salir la gente de entre el huayco con el barro, y están a buen recaudo ahorita, pero se requiere evacuar a unos centros de salud, porque están bastante afectados. ¿Cómo se haría la evacuación, Persi? Porque en la madrugada hemos tenido la comunicación con Héctor Tocto, un ciudadano que nos llamaba y nos decía que la única vía que conectaba a Canchaque, que es una vía carrozable, no pavimentada, no asfaltada, estaba interrumpida. Habrá que hacer, de alguna manera, un puente aéreo urgente. Y lo más importante, el alcalde ha hecho un llamado clamoroso porque habla de personas desaparecidas, y ayuda para buscarlos. Esa ayuda todavía no llega ni siquiera a Piura, ¿o qué está ocurriendo con eso, Persi? No, Manuel, efectivamente no llega la ayuda ahí, y se advirtió. Mira, hemos entrevistado al alcalde varias veces, aquí también en exitosa Piura, y dijo que esto iba a pasar para poder sacar a las familias antes de lo que pase, poder evacuarlas, ponerlas a buen recaudo. Pero no se instaló ningún tipo de albergue, no llegó el ejército, que debió haberlo hecho el gobernador Luis Neira, convocarlo para sacar a toda esa familia. El alcalde hizo el llamado, el gobernador no respondió. Efectivamente, y tú lo has dicho, el alcalde lo dijo puntualmente, se va a desbordar, se va a desaparecer, van a tener más problemas, porque recordemos que ya dos niñitos murieron, dos pequeños de 5 y 7, también por las mismas consecuencias de deslizamiento de cerros. Ahora mismo, Persi, ahora mismo no tenemos el número de desaparecidos, ¿verdad? No, es inestable la estadística, porque son casas enteras. Recordemos que en estos pueblitos las casas están divididas, muy lejos, y se permanecen a lo largo de esa quebrada. Entonces, lo único que sí se sabe es que han desaparecido estas casas, y con ellos, su familiar es dentro. Se ha podido rescatar algunas. También dicen que hay personas que están en zonas altas, es decir, que salvaron y que también están pidiendo rescate, ¿no? Sí, eso es lo que se ha podido escuchar con la declaración del alcalde que ha estado en la zona, que hay personas que han subido a lo alto de los cerros para salvarse del huayco que caía, y están heridas inclusive. Algunas han podido ser rescatadas, y sus lesiones son bastante considerables que tienen que ser trasladados a un centro de salud, mientras que otros siguen todavía en las partes altas esperando que lo rescaten. ¿Y cómo haría ese rescate? ¿Cómo sería el rescate? Solo un helicóptero, Manuel, solo un helicóptero podría sacar a estas familias que están en zonas altas, que están en peligro para poder cruzar. De lo contrario, estas familias van a tener, hay que permanecer hasta que pase toda esta situación del río, de la quebrada, del huayco, que puede pasar muchas semanas, que puede estar en esa situación de espera para poder rescatarlo. Pero estamos a las seis y cuarenta y cinco. Esto ha ocurrido probablemente once y veinte, once y media de la noche de ayer. Los estragos más fuertes tienen que haberse sentido las primeras horas de la madrugada. ¿No hay a las seis y cuarenta y cinco ninguna respuesta de autoridades regionales y nacionales para Canchaque? Nada, nada de lo que se dijo que se tenía que hacer en anteriores oportunidades. En el ejército es importante, lo pide porque estas personas nos pueden ayudar a evacuar a las personas, a sacarlas de las zonas que están en emergencia, que han logrado reunirse, pero que no están seguros también. Tienen que salir a otros caceríos, tienen que salir a la provincia, principalmente a Huancabamba, para ser atendidos. Lo primero que hay que tener es la información, sin ninguna duda. Hemos escuchado al alcalde, hemos escuchado a un par de ciudadanos, hemos escuchado al alcalde del distrito contigo, en este caso de San Miguel de El Faique, también en Huancabamba, diciendo que estaba recibiendo decenas de damnificados.